Bueno, la Fiscalía pide seis años de prisión para el exsecretario de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, esto por la presunta falsificación de documentos en agravio de unos terrenos de la comunidad de Chepén. La audiencia se realiza en el juzgado de investigación preparatoria de Chepén. Cabe indicar que Ramírez no se presentó a esta audiencia.